yo quiero decir muchas cosas seria porque cuando yo me quille contigo porque tú dijiste que el watch no tienen batalla eso es mentira tú dices que no te perciben a madrid usted lo siente muy aislado a madrid las y que habían consejos que te daban era como con su segunda porque yo le demasiado todas las canciones bájale a él porque yo le metí a la mano era normal porque yo digo por eso yo decía en un verso con lexi conmigo no está por encima tu autoestima está rota si tú piensas en un rapero de éxito que ha representado bien el evangelio y si tú piensas en un rapero chismoso picante pero edificante de show el show más picante pero edificante del planeta de todos los siglos y de la galaxia hoy con nosotros en este picante pero edificante uno de mis raperos favoritos es uno de los raperos que ha demostrado las mejores skills en español en este país si se habla de rap de alguna forma hay que mencionarlo a él tiene un álbum que tiene un nombre peculiar el subestimado underrated verdad el subestimado porque mucha gente ha tratado de apagar su luz pero no han podido tiene el respeto de todo el que canta rap inclusive incluyendo el papá del rap en español bico si colaboraciones con todos los artistas que él respeta y admira nos conocemos desde desde los inicios somos de la misma cepa de los tiempos de playa con nosotros el kim veo ay 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 underbar ay 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 demasiado duro este tributo hasta güera como tú estás mi hermano gracias para mi dios para mi padre para mi padre saludo a todo el público televidente de picante pero edificante se me dio si no pero tú eres pionero aquí también si pero en esta sesión de picante pero no en esta dimensión ahora que estamos ready que bueno bro que bueno eh mano yo estoy súper contento de hacer este contenido tenía mucho tiempo queriéndolo hacer este quise antes de hacerlo quise hacer algunas cosas previas claro eh y se nos dio recuerdo que la semana esto lo iban a grabar la semana que yo hice la la el contenido con con willy y ahí te cancelé te me dio que ya te dio tranquilo tú entenderás me rí me rí yo vi que la voy a tener una entrevista con felix pero estamos aquí estamos aquí andes cómo te sientes bro yo estoy muy bien bro no me puedo quejar si me quejo dios me castiga como dice mi mamá eh estoy en una etapa muy bonita de mi vida y estoy muy muy contento y musicalmente ahora mismo me siento muy si muy ready tengo el hambre de cuando tenía 19 años si esa parte es importante si la parte del hambre y estoy ready también porque cuando uno te ve ahora no lo mismo que vete hace no 5 años atrás estaba de granado estaba batido pero tú sabes que a veces y nosotros que no somos lindos imagínate uno 5 años una batalla pero tú sabes que eh cuando uno está es fácil tener hambre cuando tú no cuando tienes la nevera vacía es lo normal pero tú continúa con el hambre de hacer cosas cuando tú tienes la nevera llena que de dónde nace esa motivación de donde ya ok ya estamos ya conocemos un poquito más el negocio no sabemos manejar mejor sabemos hacer las cosas mejor seguimos honrando a dios seguimos siendo efectivos en nuestro ministerio pero también aprendimos eh a capitalizar el talento que dios nos entregó entonces eh de dónde nace esa de cómo tú mantienes esa llama de la pasión del hambre de que de seguir creando de seguir haciendo música yo me motivo con el éxito ajeno ¿sí? sí yo veo a Madiel pegado yo dije ya tenemos que estar ahí también yo veo a Jay Khalil y digo vamos para allá sí tú sabes hay gente que lo toma como como para herirse o yo debería estar ahí o yo soy maduro que fulano no yo veo a Willy yo me motivo te veo a ti yo veo a los colegas yo digo yo soy yo soy parte tú sabes entonces el señor me ha confirmado que yo soy parte a través de los años y con esa confirmación de parte de Dios partiendo de esa premisa yo no puedo yo no puedo dejar de fluir más ahora que tengo un vástago eso te iba a preguntar ahora sí o sea ahí tú vas a tener un niño ya yo tengo yo tengo 22 temas en tres semanas en tres semanas tengo 22 temas y estoy mezclando y materizando y estoy ya ahora que yo estoy la llegada de un hijo trae nuevas motivaciones a la vida de alguien y mucha responsabilidad mucha expectativa tú sabes yo muy contento de formar un hogar ya porque el que me conoce sabe que esa era una de mis metas ser un ministro estable porque esa es la carta de presentación ante la gente seria sí tú sabes tener tu esposa tener tu familia saben que no que tú no estás bloqueando que yo llevo dos años de casado ¿qué hago yo entonces? tabobo tabobo pero tú sabes que sí que en nuestro país hay ese estigma de que si tú no no eres una persona que te ha casado tú sabes creen que tú estás gracias a Dios que tú tienes el peso en los talones para decir no mire yo me he mantenido pero yo sé que tú eso es chelcha tuya tú sabes que estamos involucrados claro que sí eso es chelcha tuya ya tírate luz ese papel ya eso está quemado ya lo tengo quemado ya lo tengo quemado eso en cualquier momento tú sabes que estás ahí Ander hablemos un poquito de música bro hay canciones mira tú sabes de que yo me di cuenta yo conozco a Willy desde hace mucho desde mis inicios con el comer posible pero yo tuve yo como que como que compartí con él por primera vez ahora cuando estuvimos en Atlanta Georgia hicimos la vuelta de la entrevista que como que compartí full y como que profundicé profundicamos nuestra amistad pero no tenía una cercanía así no ahora sí y Willy se ha convertido en alguien muy especial en todo lo que está pasando en la vida de todos sí o sea yo le di esa confianza de él poder decirme algo cuando me lo tienen que decir él me lo dice y yo lo agradezco muchísimo eso entonces yo me di cuenta yo volví a escuchar a Willy yo volví a escuchar Maverick que fue el último álbum pero que o sea cada letra tomó más peso porque ahora yo podía interpretar un poquito lo que él estaba diciendo en su rap claro y quizá música de cualquier persona que tú escuches que después que tú lo tratas la percepción te cambia y tú cuando escuchas algo de esa persona cambia lo que tú recibes a mí me pasó lo mismo con el filí o sea el filí en un momento tú lo escuchas rapeando muchas cosas y tú disfrutas las habilidades que él tiene rapeando pero él el rapero más real y más honesto el más honesto en sus canciones el más honesto en sus canciones que cuando tú comienzas a interpretar la música ahí es que tú dices este tipo este tipo no es normal este tipo de otro mundo ¿me entiendes? claro entonces lo mismo cuando son facts exacto cuando son facts exactamente porque yo el mejor punchline es la verdad wow no hay ningún punchline ninguna comparación ninguna metáfora ningún calambul que tú me puedas hacer que no sea la verdad cuando es con un fact por eso es que tú cuando te dan con algo real sí es así es una realidad entonces en esa misma línea underbuck yo te pregunto a ti sobre algunas rimas que pueden ser como oscuras para la persona y yo digo cuando por eso yo entiendo que a veces el manejo te aleja como de esa realidad aleja al público de tu realidad yo vengo sin un yo voy a a quitar ese velo de manejo porque los últimos años de mi carrera yo he tenido como ese manejo he estado más mainstream sí yo vengo ahora viene ese underbuck del 2017 2018 pero con la madurez de ahora sí pero vengo bíblico pero vengo controversial es verdad sí Jesucristo tú sabes tú sabes que Jesús fue la persona más controversial Jesús fue controversial de la historia para mí o sea lo que él hizo que te acusan de blasfemia y aún así tú dividís la historia ¿entiendes? es que es imposible uno se uno genera cambios sin producir controversia exactamente es que uno va en contra del sistema y yo vi para caer ahí rápido para volver a lo de las rimas sí, sí, sí fluye yo vi una entrevista de Kanye que Kanye es un loco es genio para mí es un genio es un genio pero está troteado sí, está troteado pero es un genio los genios son así y claro y yo entiendo muchas cosas que quizás él dice y otra gente lo tergiversa porque la hoy en día la ese morbo está flor de piel él dice muchas cosas que choquen pero ya esa rima de no se crean dioses como Kanye West él lo había dicho ya esa rima yo la dije en 2018 y él lo había dicho como tres años atrás sí eso fue lo último la noticia que se supo del que él dijo de que él es su propio dios ahora pero él ha dicho eso pilas de veces o sea él tiene ese encuentro con Jesús él tiene esa relación amor y odio con el gospel desde siempre de Jesus works entonces cayendo ahí él dijo en una entrevista bro quien dijo que el rap es complaciente nunca en la vida la forma de vestir del rapero que era que si tú estás usando skinny nosotros usamos cosas grandes que si tu cadena era bien modeta mi cadenota era porque eso eso se llama era una denuncia social era un estilo de vida en general o sea decir la verdad siempre va a ser controvertido y hoy en día vemos la verdad como algo como el morbo o sea estamos tan acostumbrados a la mentira que la verdad es un morbo el morbo o sea la verdad es lo que genera morbo y debería ser entiende entonces cuando tú ves un tipo siendo honesto siendo sincero como yo como Willy como el mismo Natan que Natan es un tipo súper abierto y dice la cosa como él y él es tú sabes lo que él quiere ser el rap siempre ha sido irreverente bro o sea nosotros nosotros los raperos cristianos deberíamos ser más irreverentes o sea cuando hay muchas cosas que yo que yo pienso que si la externa irreverente en ese sentido claro no de las causas que uno tiene de las causas claro porque el evangelio nunca va a ser reverente y menos en esta en este mundo no y en este momento este contexto de la historia que edique la tolerancia que tú sabes que el amor que si lo colores tú sabes entonces la música se creó para crear cambios si tú Bob Marley evangelizó con la con la religión rasta muchísima gente yo estaba viendo la película de Bob y de ay Anderbo estaba viendo a Bob Marley si yo vi la película del hombre porque de cada persona yo aprendo algo hasta en una película Dios me habla yo soy fanático de Bob Marley claro entonces el hombre llevó su filosofía a través de la música la música de Bob Marley es un mensaje y hoy en día el nieto de él está pegadísimo con oye como se llama la canción alabemos a Dios a la luz de la luna se llama la canción del chamaquito o sea está contumiendo una filosofía de vida después de un hombre que murió en el 80 y pico o en el 60 por ahí está presente entonces la música debería llevar un mensaje una filosofía yo sé que eso es lo que tú estás criticando últimamente eso es lo que yo llevo por eso hago la pregunta he hecho varias veces la pregunta de si el rapero tiene que tener una causa ya tú la respondiste con lo que tú acabas de decir sin duda alguna muchas personas han querido desdiversar eso y hacer entender que le estamos haciendo como que le estamos tirando una indirecta a ellos no es que yo creo que volver realmente a raíces a raíces es eso no andar y que en chimoteo y cotiones es eso es tener una causa pero el chimoteo es parte porque si trae si trae otra si trae si remueve cimiento si es fuerte de verdad si tiene esencia trae un cambio cuando tú te comes una carne insípida tú lo que quieres es cupila pero cuando tú te comes una carne que está rica que está bacana o te cae mal o te cae bien sí pero el chimoteo es importante siempre y cuando está dentro de la causa ahora si la causa no creo que es importante yo te dije que es parte es parte exacto es parte si está dentro de la causa claro pero si si la causa es simplemente destruir a un minito es que la palabra dice que siéntanse felices cuando os vituperen en mi nombre cuando sea mintiendo siempre cuando sea mintiendo o sea este show mediático es normal tú sabes que yo crecí en eso crecí porque eso claro crecí porque eso las rimas por ejemplo tú eras muy tú repetiste muchas veces rimas como de que tú dormías en un carro ajá de algunos procesos de salud sí algunas menciones a tu madre tú no puedes explicar un poquito el contexto de esas cosas por un ejemplo cuando eso es nota aclaratoria parte de mi testimonio de vida yo creo que en mi juventud yo fui una persona que creí desde siempre yo si yo o sea mi mamá sabe que yo soy un tipo fuerte que yo siempre creí de convicciones fuertes y cuando nosotros estábamos pasando un proceso económico bien difícil en mi casa en mi hogar mi papá la persona que me crió que le llamo papá el esposo de mi madre Domingo Peguero el apóstol cual respeto ese hombre después de papá Dios y los ángeles ese es el hombre sí no mi respeto yo soy un tipo muy de familia tú lo sabes y mi familia ha tenido que ver mucho en mi proceso de formación mi mamá por esa por ese ese proceso económico que tuvimos tuvimos que irnos a vivir a un lugar donde yo no quería estar y yo me fui desacatado de mi casa sí y fuimos a vivir donde una hermana de mi padrastro pero qué pasa yo nunca me sentí parte de esa familia o sea siendo honesto yo nunca me sentí parte de ese hogar y vivía arrimado para mí era tú sabes tú sabes que yo soy de la gente que muere de pie antes de que vivía de rodillas y y yo me quedé creyendo tenía mi novia donde yo vivía tenía mis amigos todos mis amigos se fueron para Estados Unidos eh con los tigres que yo corría en la calle también algunos se fueron algunos quedaron yo estudiaba de aquel lado en los frailes tú sabes toda mi vida estaba en Santo Domingo Oriental que para mí es la meca del ra dominicano tú dices Santo Domingo Oeste claro la meca la charla domina ahí fue que yo aprendí a rapear entonces toda mi vida estaba ahí y me fui y me tocó dormir dos meses y medio en un vehículo en un vehículo viejo que estaba parqueado casi frente a donde yo vivía yo te lo digo yo te hago la pregunta nadie sabía o sea me daba vergüenza decirle a mis amigos yo iba me cambiaba buscaba ropa prestada de un pan amigo que se llama Hansel Hansel España si me está escuchando él sabe que es lo que es y yo no quería dejar porque yo estaba cansado de mudarme o sea yo viví en San Pedro 12 años hasta los 12 años mi papá es de Samaná mi mamá es de Higüey y como y yo mi papá se divorciaron mi papá biológico se divorciaron cuando yo tenía cuatro meses de nacido tú entiendes o sea yo nunca tuve una figura paterna y cuando consigo esta figura paterna que mi papá mi papá mi papá de crianza tuve mucho problema con él porque yo siempre fui gallito y yo siempre tú sabes gallito Ramírez pila de guapo y yo tenía mentira y lo que yo dijera es mentira y que dejara y que dejara a mi mujer mentira y los tigres mentira y todo mentira y yo tú sabes estaba close porque yo sentía que la vida me debía a algo y es porque yo nunca tuve nada de lo que yo quise o sea cuando yo hacía amigo nuevo me tenía que mudar cuando o sea siempre fue un niño problema o sea no es que yo fui malo sino que en la escuela yo siempre como yo tengo HD HD déficit de atención y que ahora todo el mundo tiene esa barra vamos a hablar de eso después pero lo mío es de verdad el tuyo es diagnosticado claro que después podemos hablar de eso más adelante yo siempre llamé la atención era muy inteligente era muy imperativo que tuve problemas después con la matemática una vez una vez me hicieron pasar una vergüenza en el salón de clase una profesora que hoy en día es pastora y yo canté en su iglesia después wow una locura una vez a mí me llamaron para un ejercicio en la pizarra tú sabes los tiempos de antes yo creo que eso no lo hacen yo no sé pero te llamaban y tú ibas tú sabes tú ibas en para de división yo le tenía para la división yo en quinto de primaria y yo la profesora fue a la dirección y en lo que ella terminaba de ahí venir duró como 15 minutos yo duré los 15 minutos parado ahí muchacho y yo no pude hacer ejercicio loco me tranqué y como tú eras en clase que tenían que ver con exposición durísimo la bestia caballo el mejor y fui italiano improvisando el final historia lenguaje la barra yo siempre fui meritorio bro y en matemática yo siempre si yo no sabía le decía venga ayúdeme yo fui igual yo fui igual que tú exacto entonces yo siempre tuve mi nota alta pero esa vez por esa vez que me marcó en quinto de primaria me acuerdo que todos los amiguitos míos tú sabes que antes el bullying era legal era legal eso es ilegal ahora pero a mí me dijeron bruto bruto y eso me frustró manito y yo me cerré y de quinto de primaria para acá fue que cambió entonces me puse para lo mío y me iban a ser presidente del curso y ese era mi sueño yo siempre quería yo sé tú sabes macho alfa todo el tiempo el boss no nada de eso ni que atrás ni que guaremateando nada de eso entonces cuando me iba ya iba a pasar séptimo entonces mi mamá decidió me voy a ir aquí a santo domingo y yo llegué lleno de rencola a santo domingo porque todos mis planes no contaban contaban lo de mi mamá y por causa de la economía que teníamos las dificultades sí todo se me se me aguaba entonces llegó un momento que yo desarrollé una rebeldía loco de 15 a 19 años antes de conocer al señor porque yo me bauticé a los mismos 15 años pero era obligado porque yo estaba yendo a la iglesia y yo tenía que ir a la iglesia porque a mí me mantenían pero cuando yo cogí un poco de autonomía allá a los 17 y pico yo estaba desacatado feo en la calle con mi vaina de patria tú sabes claro yo era trinitario y tú sabes un testimonio saludo a los hermanitos que están presos Cristo lo ama yo en la entrevista con Keropi también lo dije pero todo eso es real todo lo que yo he dicho de mi persona tú sabes porque también yo suelo ser muy subjetivo en mis rimas y yo empleo mucho lo que lo que es la la embellecer con figuras literarias mis versos porque mi mamá es profesora de lengua española y en mi casa siempre estábamos buscando palabras nuevas y todo eso entonces aprendí de muy temprano a jugar con el español ya y eso entonces sabiendo eso y siendo rapero tú sabes que es una bomba letal esa mezcla es peligrosa ya tú sabes entonces yo me dio una facilidad para los skills que ya tú sabes vamos a hablar de los skills ahora pero yo te hago la pregunta principalmente para llegar aquí yo siento que te lo digo porque como somos contemporáneos y yo yo compartí esos primeros pasos en la música contigo yo veía que todo el mundo siempre te tenía una objeción es como que los demás raperos decían este chamaquito es demasiado duro tenemos que encontrarle algo tú en algún momento lo sentiste porque nuestra generación fue como la promoción de los chamaquitos predilectos sí como Rubín que tenía su prospecto yo era el prospecto de Natán tú estabas con Pérez tú o sea todo el mundo tenía como entonces siempre hubo como esa esa quiquilla conmigo siempre hubo eso porque yo siempre yo soy un tipo con mucha personalidad sí yo soy el tigre que a mí tú y que me va a venir y que tú tienes lo tuyo siempre yo siempre es que he preferido ser cabeza de ratón que cola de león pero tú nunca sentiste que con tu talento tú hacías sentir a otros raperos amenazados y que habían consejos que te daban era como con su segunda exacto porque yo tú lo haces demasiado de todas las canciones bájale a esto porque yo le metía la mano era normal porque yo digo por eso yo decía en un verso con Lexi conmigo no está por encima tu autoestima está rota entiende porque no es lo mismo porque si mi seguridad te hace sentir inseguro tú tienes que revisarte exactamente entonces imagínate yo en ese fogueo estábamos en un cypher siempre todas las canciones eran cypher freestyle entonces yo siempre tenía que decir algo o embellecer mucho el vocablo para que quedara duro entonces yo me preocupaba mucho por eso porque se ven el resultado hoy en día porque yo tengo el llamado y tengo el don pero yo tengo el don para utilizarlo exactamente entonces hay muchos que creen que yo le quitaba la gloria a Dios por yo ser bacano y la gloria que es humano vil y menopreciario vil y menopreciario le puede quitar la gloria a Dios entonces yo siento que en ningún momento yo ofendía al señor con mi flow ni con nada de eso eso es disparate Félix porque yo tengo canciones como Viajes Perfectos que son una belleza tengo canciones para mi mamá tengo canciones para mi esposa pero eso nunca va a sobresalir porque no da morbo exactamente y tú yo recuerdo yo recuerdo que sí esto es picante ahí mi madre dale dale yo recuerdo que en ese proceso de crecimiento de nosotros es que estaban en el mismo mundo y no estaban en el mismo mundo claro recuerdo que nosotros llegamos a tener conversaciones que manifestaban una desilusión en torno a que por ejemplo nosotros criticamos mucho y voy a decir esto a la cámara porque es un mensaje general nosotros criticamos mucho a los raperos seculares porque los raperos seculares presumen una vida que no tienen de dinero de prenda y de gangsters pero los raperos cristianos muchas veces presumen una vida que no tienen de santidad de consagración y de que ellos son los más amigos del espíritu santo los ministros en general bueno todos los ministros en general eso estamos tratando de ser diferente la desilusión me llegó cuando yo conocí a los tigres que yo admiraba tú y yo hablamos eso hablamos eso por eso te estoy haciendo la pregunta porque fue una conversación muy profunda creo que en una casa de un pana nos juntamos un pana de nosotros y despellejamos un par de tigres que dijimos wow estaban los dolidos wow desde fuera se veía muy bacano porque esa gente nos inspiraron a querer vivir en santidad pero cuando vimos la realidad yo estaba muy lejos pero me tocó me tocó cojear de zapata me tocó poner huevos me tocó hacer el parate claro nos tocó nos tocó y no pudimos levantar gracias a Dios hoy soy un hombre de bien un hombre reformado porque uno habla de la transformación del espíritu santo pero lo que uno no sabe que es paulatina y hoy en día soy un ministro reformado soy un MC reformado soy un artista reformado soy un productor ejecutivo de mi propia música y de mi estilo reformado entonces siento a Dios en mi en mi en mi diario vivir yo estoy estoy ungido bro yo siento a Dios bacano errores que tú entiendes que tú dijiste mira hice en ese momento me maneje así no debía hacerlo así una vez Henry G me dijo algo que yo que yo que yo de lo cual de lo cual yo era víctima y se llama vehemencia con V que era que yo era muy muy feroz estaba activo para lo que sea y yo sufría de ese de ese comportamiento yo era muy impulsivo todavía lo soy pues a hombre guapo no se le abre los brazos dice dice mi abuelo yo soy un tigre guapo yo soy un tigre con mi valor yo creo yo soy fan de de Marty Lutz del Kim pero también de Malcolm X no sé si me doy a entender claro de la doble tiente hay que leer para entender de la doble tiente de la doble tiente hay mucha gente que es fan de Duarte yo soy fan de Sánchez que era como yo entiende yo me identifico con la etnia con el pueblo oprimido tú sabes de qué te estoy hablando sí claro la gente que son como yo que sufrimos de crimen mira yo estoy ahora sobrepeso porque sufrí un proceso de ansiedad en 2022 viniendo la pandemia pero la gente no sabe eso sí pero bro realmente pero cosas que tú hiciste en ese momento realmente hice esto puse este huevo yo creo que un freestyle que tuve con el filí en Amaneciendo con Yahvé ah yo me acuerdo sí sí porque porque hizo un combado acá en el filí sacó de abajo pero pero después lo hicimos mitosamente él me invitó para el salmita y ahí vimos que que había que había que había nivel de ambas partes y el respeto ahora es mutuo con filí filí es uno de los tigres que yo más respeto por por lo honesto que él ha sido con su vida sí cuando hablé con él hace como dos años en la vega eh un concierto en la vega estábamos hablando y el filí otra persona bro no el filí otra gente el filí también él tiene él es guapo como yo entonces dos dos hueyes machos en una en un corral van a chocar entonces yo amo a ese tigre loco y lo respeto mucho eh 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 10 años sí loco sí ese freestyle fue histórico loco pero antes de ese teníamos otro por eso fue que nos pusieron a freestyle a los dos pero hay que destacar algo hay que destacar algo y eso aparte si a mí me gustaría aprofundirse un poquito porque tú tuviste en un freestyle del salmista filí en sí mecánico abriendo sí tú estabas en el medio el sándwich oye tú estabas en el medio pero atrás entonces venía Rubinsky dos psicópatas lirisitas y en honor a la verdad por lo menos desde mi gusto y de mi perspectiva tú fuiste el que más sobresalió en el tema el tema está durísimo y todos rompieron ahora para mí para mi gusto no lo creo hermano usted rapió hasta en francés ahí hasta en francés claro porque tengo que tengo que demostrar pero pero lo hice no lo hice con la finalidad de competir no 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 yo entiendo pero el mindset que hay que tener para poder destacar porque si no te va a ver demasiado opaco para poder destacar delante de los dos mejores de los dos mejores yo puedo decir con orgullo que yo estoy en la colaboración cristiana de Ra Conciencia más grande del Ra Cristiano que es el salmista volumen 5 sí porque en solitario el filí con no religión sí pero en colaboración somos Rubinsky y Filí y yo que somos tipos que somos casi de la misma edad somos contemporáneos yo lo que pasa es que yo vengo un poco más atrás que vengo con la generación de nosotros pero yo fui ready y yo invertillado bro ese era el intro de mi disco yo tenía ese y el filí el filí y Rubinsky creen que van a ser un lío y vamos a darle entonces yo estudiaba idioma tú sabes sí pero esa esa competitividad existe sí pero ellos no lo hicieron con ese ellos no lo hicieron con esa mentalidad porque ellos estaban en un mindset más maduro que el mío pero yo el que tenía el reto era el yo el peso por la sencilla razón de que ellos ya estaban consagrados ellos venían de Trapstone exacto sí y yo si Funky me había filmado y todo eso pero todo el mundo me evaluaba nada más por el rap los skills y ese flow claro o sea aquí yo tuve que darle contenido para que la gente vea que yo puedo hacer eso tengo una canción que se llama Macarta Latinoamérica tengo canciones que antes de nacer o sea mi canción favorita antes de nacer sí tú me lo has dicho Dios me ha permitido hacer rap en todas sus manifestaciones y queda bien sí o sea yo he hecho rap trap drill o sea todo el tipo todo el tipo de rap que se hacen en Estados Unidos y el rap europeo ese de Nash ese flow y también me ha ido bien en esa parte del arte yo considero que o sea inevitable que tú porque eso no es como competir es como dignidad claro o sea si yo estoy en un tema donde yo sé que hay caballos no te están esperando y la gente está esperando y el público que te lo hace porque abajo tú ves los comentarios y dices fulano fulano y el otro que sale ahí tú no quieres ser el otro el ignorado por ejemplo yo estoy trabajando un proyecto musical ahora y hay colaboraciones yo le mando mi parte escrita al rapero claro y yo quiero que yo quiero que hay gente que no hace eso porque yo quiero que no no escucha esto esto es para educar a la gente yo quiero que él salga más duro que yo sí porque si tú sales más duro que yo tu audiencia vaya a escuchar el tema yo tengo una colaboración con un rapero nuevo ahora que yo le yo le cedí más barras que yo en un tema dos con dos raperos nuevos rapero cuando te digo de de rapero caballo sí porque después con Artito Urbano yo tengo mucha música pero con ellos en específico yo quisiera yo quise que ellos se destaquen y la canción suena a ellos sí entonces eh le di la la libertad de que fluyan la parte de de la firma con Funky para mí es una parte muy importante que a mí me gustaría destacar sí aquí te voy a decir por qué sí porque el carácter tuyo no es un no es de un tumba polvo ajá bueno no es el de nosotros no es nuestro estilo no es mi estilo no es mi estilo tú no eres un tumba polvo pero tú pudiste firmar con con el maestro Funky o sea el iPhone el iPhone de la música urbana el iPhone de la música urbana estamos hablando de de una leyenda no se deja ver una locura no es demasiado duro entonces tú firmate con el atento al API o sea la realidad a mí me gustaría que tú que tú hablaras un poquito de ese proceso tú sabes que hay mucha gente que con eso del flow se pierde se pierde de mi cultura general y de muchas cosas que yo he ido cultivando en mí como son las lecturas los documentales y eso y yo me acuerdo que la primera obra que yo le hice se llamó fue en 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 quinto de la primaria la vuelta de Martín Fierro una obra gauchesca argentina y de ahí yo desarrollé esa esa búsqueda sí y Funky notó eso en mí pero pero hay una canción específica no fallará yo le hablo de Homero la Odisea hay mucha gente que cree que yo estaba no, no, pero no es fallar hay una canción que Funky escuchó cuando él me vio ah, el Freestyle 2016 ¿fue el Freestyle 2016? sí ¿no fue Carta Latinoamérica? no, Carta Latinoamérica salió yo estando en Funky Town ok, ok, ok el Freestyle 2016 ok ¿qué fue lo que le motivó? ¿qué fue lo que Funky dijo wow, este chamaquito no es normal ¿qué fue lo que él vio? no, como yo sonaba como yo sonaba ahí yo me di cuenta que tú el que hablaba de mí era porque tenía tú el que tenía una objeción de mí era porque veía una amenaza en ese momento pero era que mi estilo era vasallante porque la gente te ve yo me doy cuenta que la gente te ve bacano y te ve heavy siempre y cuando tú lo corré sí o ellos no se vean desplazados sí y como yo nunca pertenecía a ningún club sino que yo formaba mi propio club estoy en el consejo formé el consejo de Estado yo venga Arca venga JV lo formamos juntos mira, te dijiste una mena peligrosa yo no quería contar cosas de esta entrevista tú formaste el consejo de Estado claro claro pero no fue Pitell y Canelo que formaron no el consejo de Estado lo formamos no, eso no se va a armar ningún lío eso no se va a armar ningún lío no, porque ellos lo saben eso yo Arca y yo hablamos y dijo vamos a hacer algo yo le dije entonces JV dijo yo dije una cosa yo tenía un proyecto se llamaba el consejo de Estado que era un mixtape que yo iba a hacer con varios altitas y él me dijo vamos a hacerlo eso del consejo de Estado suena duro vamos a hacerlo eso fue ahí fue pero después de eso yo formé No More Tears ahora formé Skill Series o sea yo siempre estaba ahí haciendo tú sabes jalando gente ¿y en qué momento llega el contacto con Funky? un DM ¿cómo fue la vuelta? ¿te mandó un DM? Gabriel Rodríguez y MC me escribió me dijo loco te va a tirar Funky porque Funky lo había ido a visitar él primero porque Funky quería como hacerse acercamiento a los chamaquitos nuevos porque vio el movimiento del trap y vio que la vuelta estaba yo no era tan trap pero al principio yo no hacía mucho trap porque hay gente que cree que por los skills mentira yo no sabía yo aprendí el camino porque era difícil el trap o sea había que cantar y era un estilo que mi oído no dijo para el rapero nato tú tienes que cantarte no porque yo estaba cuatro por cuatro todavía exactamente entonces él vino y se acercó pero cuando él oyó el freestyle no me lo dice porque Funky es rapero es rapero de verdad rapero de verdad tú puedes oírlo al hombre el hombre empezó haciendo rap ese hombre tan legendario que produjo aquel que había muerto aquel que había muerto junto con fue el ingeniero eso es demasiado oíste no me acuerdo como se llama porque Funky así produjo él fue coproductor con él pero hay algo que se llama como el que bregaba con la computadora era él él estaba ahí tú sabes que él fue el que produjo el álbum 1 que ahora es el álbum más legendario de la música urbana cristiana y el más rentable amén hablamos de eso después hablamos ahora pero sí bro y entonces Funky me escuchó y me escuchó muy seguro de lo que yo quería decir que el que cree porque el que me oye rapiando cree que yo soy un tipo así yo soy un tipo sentimentalisísimo sí tú lloras mucho sí pero pero cuando voy a decir lo que tengo que decir tú sabes entonces él me oyó y cuando yo vi ese DM tú sabes yo solté el celular y dije se acabó el juego había porque era una colaboración nada más que íbamos a hacer al principio sí pero había como no sé si te llegaron esos comentarios previos después pero había como había un ruido un ¿cómo se llama? es un rumor un rumor como de que de que el maestro estaba como usando a los talentos no te llegó como eso y te llevó como déjame usarte muchacho para aquello porque incluso fueron personas de allá mismo de su país que trajeron ese rumor a estos lados y es fácil yo me que lo que sea haga lo que usted quiera maestro lo que usted me diga oye ahora yo aquí quedadísimo por bujía quedado por bujía que te va a usar que me use que me use que me importa a mí pero me eché me eché el nombre al pecho de la compañía y reabrimos la compañía porque Funky tiene la compañía cerrada como por 10 años y cuando vino el moreno las lecciones más trascendentes que tú has aprendido de Funky todas en la música pero cosas que tú me puedas mencionar aquí que tú puedas decir y que otros jóvenes puedan copiarla también Funky me enseñó a ser primero un hombre ¿qué? antes de ser di que di que di que altita sí con su testimonio de vida bueno sí Funky me enseñó a honrar a mi esposa Funky me enseñó tú has oído de todo de mí menos de que yo soy di que yo ando di que sí claro boteando sielva sí entiende Funky me enseñó eso me enseñó de respeto me enseñó de prudencia yo soy es un antes y después si tú te fijas en mi ministerio es un antes y después Funky me enseñó me enseñó el negocio cómo es esto vacía esto vacía yo lo firmé por su talento y después fue que Dios me dijo que te ayudara ¿entiendes? wow él me filmó primero porque él me vio metiendo mano wow ¿entiendes? y Dios después Dios usó ese gancho para decirle este muchacho necesita de ti Funky me enseñó una amistad desinteresada me enseñó el desinterés que hay que tener te acogió como un hijo claro y el moving forward me lo enseñó por eso todo lo que yo he logrado lo han logrado los tigres míos por eso que tuve a Jason ahí por eso que con Peter quizás no he podido hacer eso porque Peter ha tenido muchas situaciones de su vida personal sí 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 y se encargó de hacer familia tuve que yo me casé después que yo estuve más estable y de ser responsable con su casa exacto Peter era uno de los raperos que yo porque uno a veces seguía mucho del talento del artistaje y no trabajaba Peter siempre ha tenido un proyecto siempre ha tenido un trabajo siempre ha buscado cual Peter Peter es uno de los artistas más serios que yo conozco y yo también en esta música yo también y de los raperos más duros sí también yo te enseño un par de rap que él me ha mandado y se acaba se acaba esto sí llévate de mí pero Funky me dijo ayuda a tú el que tú puedes y me dijo hay gente que tú no le puedes decir que no y me señaló nombres específicos wow y todo todo Wanda y Funky son todo en mi carrera desde desde 2018 para acá Funky sigue incidiendo aún yo no estando trabajando directamente con él ya sigue incidiendo en mi vida el detalle está y ahí entramos a esa parte porque previo y te lo digo tengo tengo calidad para decírtelo porque tú estuvimos juntos en ese momento nosotros fuimos muy influenciados por otros líderes por otros raperos sí y la influencia de esos raperos fue literalmente llenando el corazón de odio con personas como Willy como Funky como Alex Zuldo nosotros fuimos influenciados por eso ahora mismo hay muchos jóvenes muchos jóvenes que quieren lograr cosas con la música pero están siendo influenciados por un montón de gente que no pudo lograr nada por su falta de disciplina y su mal carácter no pudo lograr nada y están siendo influenciados por ello ahora mismo cuando es fuerte esta vaina esto es fuerte yo ni sé si vamos a hablar pero escúchame es importante tú sabes por qué es importante y no hay que mencionar nombres ni nada pero es importante porque es preocupante que tú bro eso es satanás ese es el ministerio del diablo tú sabes ya que tú estás perdido que ya tú ya tú no tienes salvación que a ti te toca ya ser destruido en el lago de fuego pero déjame llevarme a uno cuánto pues el lago eso es lo mismito cuando oye cuando yo te pongo a ti en el corazón que redimido es una mala persona que Funky es una mala persona hay una hubo una generación de artistas de ministros de supuestos ministros que a nosotros nos llenó el corazón así cuando nosotros conocemos a estas personas nos damos cuenta que es diferente loco son vasos de honra Funky o sea para yo exaltar esa gente yo no tengo que minimizar a los otros pero Funky es un vaso de honra bro Funky es un papá ejemplar es un abuelo ejemplar redimido es un hombre ejemplar yo le tengo mucho respeto al exurdo oye manimonte loco tú eso borigua que yo creía que eran el diablo por ejemplo tú y nada oye pido perdón público tú más que nadie sabe que yo estaba bifiajo con los Boris y yo entendí yo entendí no hace mucho entendí que somos hermanos y alguien nos puso a pelear los dominicanos y los boricuas somos hermanos somos hermanos somos los mismos y hemos perdido terreno por eso porque nosotros hemos podido hacer muchas cosas grandísimas claro claro los dominicanos y los Boris somos hermanos somos hermanos literalmente somos hermanos los mismos indios que estaban allá son los mismos que estaban aquí eran taínos igual y en Cuba también taínos fueron los mismos conquistadores los mismos africanos todos exactamente lo único que ellos están estadounidenses están súper influenciados por el flow gringo porque ellos nacen con visa pero la idea a donde quiero llegar con la pregunta es oye que yo le puedo decir a un joven que tiene talento tiene un miniteriazo pero está estancado porque está escuchando voces oscuras está escuchando negatividad le están llenando la cabeza de cosas negativas alguien que te pone cosas negativas y alguien que te está hablando mal de otra gente no te está guiando por el camino correcto es que te voy a decir una cosa si yo creo que los menores no son tan pariguayos los menores no son tan pariguayos como vosotros pensamos que le están llenando la cabeza tú dices no es que ellos están viendo testimonios como el tuyo y el mío están viendo testimonios como el de Lizzy si Lizzy lo patorea yo lo he mentoreado en cierto tiempo de de mi vida tú en cierto momento o sea ellos han visto que todo lo que hemos progresado aparte de la generación que nos precede hemos sido tenemos buena relación con ellos si si me entiendes los menores no son tan pariguayos que le están llenando eso en nuestra generación sí pero era porque no había instagram en ese momento no había instagram pero ya todo está en youtube no había forma de llegar como dice como dice mariachi todo está en youtube todo lo que había dicho está en youtube es real entiende ya todo está ahí ya todo está ahí y ya lo que los comentarios que nos llegan ya un 50% son mentiras ¿me entiende? es lo que te digo o sea wow o sea como tú viendo que yo tengo hambre de crecer como tú me instala un chi sabiendo tú que son cosas que son mentiras más de una gente que me puede ayudar no yo tenía mis temas para aprenderlo a ellos tú le escribiste el pan de tiradera a Willy yo le iba a aprender porque a mí me pusieron un chi pero tú nunca le llegaste a tirar a Willy en una canción no ante los ojos de Dios lo que lo que sí dije fue en el trap store en lo que dije que yo no soy como él que lleva a los tigres suaves pero la verdad Willy es muy político en lo que dice o por lo menos en ese momento porque él ya está más suelto ya está prendido pero yo lo que dije honestamente yo me quillé con Willy ¿qué? cuando él hizo trap store yo me quillé con él porque yo entendía que a mí me salía pero él me entendió después porque cuando él estaba él me dijo bro yo me sentí así mismo cuando yo llegaba a Spoli y veía los bores y yo dije oh pues yo debería estar ahí y yo sentía que había gente que yo estaba al mismo nivel que ellos ya ¿me entiendes? y él también estaba viciado de voces bueno sí exacto sí incluso incluso tú no sientes como que en algún momento se te tiró una puya con una canción en verdad él dice que no hasta ahora el líder dice que no y yo siento que no porque yo estaba con Funky y Funky y él estaban también es verdad ¿entiendes? y ya entiendes pero si él montó su pilita tú sabes que yo iba para atrás pero después Dios hizo justicia y lo prendieron por mí al maestro es mío hableme un poquito en la música ¿cuántos años tú tienes? real yo tengo pileta parece una pregunta del inicio pero es porque voy a algo que viene a este momento Feli es que yo tengo yo tengo toda mi vida haciendo rap pero no música que tú dijiste ya me comprometí con esto estoy haciendo música desde el 2014 pero en el 2012 yo tenía mis coqueteos iba al estudio de cada año un día ¿estamos hablando de 10 años? sí ya tengo 10 años ¿desde qué momento tú estás viendo dinero de la música? 2017 tres años después que empecé pero dinero responsable un 25 ok un 20 un 24 Israel sabe Laurel Buzzi sabe Israel viene para acá en estos días él sabe que Lizzie y yo era por lo que dábamos cuarto en esa compañía te lo pregunto porque la parte del negocio es una parte muy ignorada sí y muchas veces el hambre de pertenecer o de ser un gran artista te hace hacer malos negocios a nivel de negocio primero vamos a establecer una relación saludable entre lo ministerial y el negocio que no es malo ¿cómo tú puedes construir esa relación saludable entre esto yo lo hago para edificar vidas pero también yo estoy construyendo una vida una carrera de vida con esto estoy haciendo negocio con esto ¿cómo se llega a ese equilibrio de ser saludable? es que mira escúchame que te interrumpa pero te hago la pregunta porque de ahí nace la pregunta que yo hago de tener una causa hay muchas críticas por ejemplo a personas como redimidas pero yo veo a redimidos desde este punto de vista él está en un podio mundial él está hablando de cosas que afectan a nuestra sociedad desde un podio mundial o sea Jesucristo tú lo veías en los barrios pero el mensaje de Jesucristo era para afectar masivamente por eso él se sentaba y le predicaba a un par de gente a los ministros le daba los códigos le envenenaba la mente oye en esto es lo que tienen que decir pero después le predicaba 5 mil y decía vayan por el mundo y prediquen este evangelio o sea lo de Jesucristo siempre fue masivo entonces yo veo a Willy en un podio masivo diciendo cosas que nosotros no tenemos el alcance ni la credibilidad para decirla que la logró con 24 años de carrera si si me entiende entonces lo que lleva este nuevo milenio lo tiene Willy dando mambo si entonces por eso yo entiendo que su música afecta a esos niveles y es mediático o sea todo lo que él dice es mediático que es más evangelio que es que es más mensaje que es pero hay que desgañotarse en un barrio para demostrar humildad tu sabes que también es heavy porque yo lo hago y no que lo hicimos y lo hago y yo lo hago lo que pasa es que tu sabes que no lo muestro ahora mismo lo estoy haciendo porque mi mujer está preñada y yo estoy en mi mujer y yo estoy en mi esposa uno de los pocos de los pocos artistas diría yo rapero ministro que más se ha enfocado en la parte del del discipulador eres tu si mucho mucho pero no doy esas luces porque tu sabes que a mi no me gusta eso Feli porque es que yo entiendo después me dan a mi me han dado mucho de que no que una luz no se pone debajo de la mesa para que no al hombre debajo de la mesa sino que se pone arriba y usan esa metáfora para darme con eso de que nosotros tenemos que enseñar todo lo que hacemos yo he discipulado todos los menores de nuevo cristiano dominicano y parte de los panameños pal lo he traído yo y lo he sentado y le he enseñado mi vida como un libro abierto miren este soy yo yo soy un psicópata yo soy un humano mira mis heridas mira mi cicatriz que me tuve al morir yo estuve en coma nueve días ¿me entiendes? yo soy un hombre un humano yo peco le hablo claro ya no y ninguno de esos chamaquitos pueden decir que no han tenido una conversación conmigo extensa ni que han convivido en un momento así y han visto mi estilo de vida porque dice uno de mis raperos favoritos de la nueva se llama Carlito Código dice en en dice que en tu mensaje no hay vida si tu vida no es un mensaje oye ese punchline yo tengo que conocer a ti pero ahorita lo voy a escuchar yo te lo voy a enseñar no bárbaro oíste tu mensaje no tiene vida si tu si en tu tu vida no tiene mensaje si tu mensaje no hay vida el hombre el pana tú tienes que predicar con tu vida porque hay muchos tigres diciendo que tu sabes estamos hablando de eso si pero mi vida es un mensaje bro yo honro a mi mamá yo le hice una canción primero a mi mamá la diquera le dije mi mamá y primero hermosa esa canción no me importa nada no me importan los viewers yo creo que la oiga y ya se sienta feliz de que su hijo la ama y que Dios me regeneró y que ya yo no soy un desacatado ni soy un freco ni le falto el respeto a los mayores ni nada de eso yo le hice una canción a mi esposa en un álbum importante para mi me encanta esa canción tu sabes chulería la voy a tener que dedicar un mamboteo en algún momento si no es que le he dedicado un mamboteo amoroso mi novia creo que se llama mi novia por siempre mi novia por siempre que no se pierda la chispa aunque me casé contigo tu eres mi novia por siempre como la iglesia siempre va a ser la novia de Jesús si tu me entiendes Dios mio cantándelo cantando es muy profundo me engranó se me va a caer el tatuaje que no tengo oye Feli y y y yo divido eso del negocio bro pero yo he grabado con todo lo artista con todo con nuevo y con viejo con todito y Willy que es lo que siempre tengo contacto y doy break conmigo medite cotorra cuando te dije que grabaron medite cotorra tu sabes que tu sabes lo que pasó vamos a hacer un asunto épico pero es épico tu sabes lo que pasó estaba bajo contrato y me pusieron bobo dije pero es que Feli no rapea Feli lo que es contrador de contenido cuando él tenga una carrera seria no pero y tuvieron razón porque en ese momento lo que vamos a hacer es una canción y ya ahora cuando yo me ponga para la música y hagamos algo va a ser algo de verdad no y contigo tú conta conmigo para lo que sea óyeme y eso el negocio yo he separado mucho el negocio de la música o sea yo siempre he querido que los chamaquitos tengan claro porque le hablo del negocio de la música si que es un split que son los royalties que es importante eso de los splits si porque hay mucha gente por ejemplo tu me dijiste algo el año pasado hay mucha gente yo le robé mucho dinero a mucha gente y mucha gente me robaron a mí yo ni sabía yo ni sabía yo me robé mucho un cuarto guillado dios me perdonó yo le pedí perdón pues yo no sabía yo todavía tengo mate el mío ahí que sale en saco de gente yo estoy liquidado y el que me lo quite tiene problemas porque ya yo le he dado un mate a todo el mundo y nosotros por ejemplo entre los artistas de mi ola más o menos que pasamos los 100.000 seguidores tenemos ese convenio de que no nos cobramos ni que cosa o sea tú me das un tema para mí cuando yo te necesite así tenemos Natán Filillo Lizzy con Madiel yo supongo que es el mismo sistema si se hace un split se hace pero cuando yo te solicite le damos o sea así mismo la vuelta como honestamente honestamente como ustedes perciben a Madiel usted lo siente muy aislado a Madiel Lars yo lo quiero mucho a Madiel Madiel es un tipo que yo he entendido que él es una persona introvertida tiene su carácter y es muy piqui con su música y él tiene derecho a eso pero siento que yo siento que ese factor le ayudó a él le ayudó mucho porque es que él no estuvo en el ambiente de los chimes nunca estuvo en el ambiente de los chimes y de los conflictos y lo respeto mucho y yo sé que él me respeta mucho Madiel Madiel siempre me ha distinguido me ha distinguido como uno de los raperos que le gustan que le vacilan y él me dice ¿por qué tú no te pones para el trap? él me decía tú sabes hacerlo y yo creía que hacer trap dame el flow melódico y él me dijo no tú puedes rapear con tu flow y Madiel yo creo que Madiel está bien yo creo que ahora mismo es lo que está ready para ser un masivo honestamente mira también Grifo honestamente yo creo que el artista que se está en el que se está convirtiendo Madiel va a romper muchos temas es lo que tiene que acordarse de mí cuando él está es lo que tiene que grabar conmigo él sabe él sabe yo no le voy a decir él sabe él sabe es lo que tiene que cuando él está ven Anderbo ven que te dedico había una empresa se llamaba VM Records ¿te acuerdas de esa empresa? esa es la de Joa buenos negocios sí buenos negocios háblame de buenos negocios Anderbo ay aleluya se rumoran que se han visto par de pesos negociaciones en dos de miles de dólares de dólares real cierto o falso eso sí yo me busco par de pesos gracias a Dios miles de dólares miles sí pasan los miles no sé si tú puedes hablar un poquito de algún proceso de negocio que fue exitoso lo cerré bien esto se hizo bien tres coronas y ahora tres coronas tres coronas fue un negocio sí fue un deal explícanos eso nos buscamos par de pesos explícanos eso sí no lo hicimos como el procedimiento yo creo que el procedimiento que debe hacer todo álbum en colaboración que es hacer el álbum y ofrecerlo a una disquera grande para que lo gozo y tú nos dan otro cuarto y seguimos derechos y tú te comprometes a promocionarlo eso se llama vender la distribución sí y el máster hay mucha gente que vende el máster por ejemplo de ese proyecto como no es mío yo podía vender el máster ahora de mi catálogo mío yo soy el dueño tú eres el dueño de tu catálogo por ver acá no yo escuché yo escuché yo escuché que tú vendiste tu catálogo igual voy a te hablar de nombre es cierto que tú vendiste de número perdón de nombre no es cierto que tú vendiste tu catálogo en 30 mil dólares ojalá yo son un par de pesos pero yo creo que el mío vale más ya no pero que 30 mil dólares no no el cuarto pero en ese momento yo lo iba a vender o sea quizás eso fue la noticia y la dieron por cierta porque creo que ese negocio se hizo a través de una persona cercana entre eso que te lo dijo y la persona y yo pero no no llegué pero si me iban a dar un préstamo de un alquiler del catálogo algo como lo que hizo el alfa la compañía la compañía que lo hizo con el alfa ok ok me quería dar un préstamo chévere ok a nivel del negocio de la industria musical los cristianos también son underrated son subestimados claro muchísimos pero aquí pero con sus razones o sin su razón pero hay cuarto hay mucho hay mucho dinero hay mucho pero si somos subestimados ahora mismo entramos un poco en el mapa porque un par de gente mainstream ha venido a los pies de cristo los farrucos le ha dado valor al mercado cristiano yankee le ha dado valor willy siendo de aquí funky los pilares los tulpenes el mismo wisin también sí 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 y wisin creo que va a trabajar como un proyecto full pa' dios tengo estoy orejiao pero en sí en sí ese equilibrio cómo se logra eso no te ha hecho descuidar la parte de tu discipulado que ha sido tu fuerte ministerial sí mi fuerte ministerial yo soy maestro ese es mi llamado evangelista también pero me ha desarrollado esa parte como de hablar cuando yo me suelto a hablar yo tengo como alguien que me sube el volumen y yo empiezo a soltar Dios me ha usado con todo mi forma de ser mi carácter y yo no lo he descuidado porque yo amo a la gente dice el B y pa' mí dije que Aldo pa' mí junto con él el B más profundo lo mejor es rapero latino ellos dos pero el B es mi favorito por los skills la música es una herramienta lo importante es la gente wow y yo amo a la gente loco yo amo a los chamaquitos nuevos porque me identifico tú sabes que es mi proceso de nuevo talento es más mi proceso de nuevo talento es mi etapa para mí importante de mi ministerio aprendizaje fue duro fue duro pero el camino es duro pero el duro se queda en el camino hay que hablar como uno tú no lo estás sintiendo tú no lo sientes Ander eh raperos seculares rap en general si rapero que tú puedes decir que son subestimados que tú dices wow como la gente no no lo ve en el micrófono caballisisísimo secular claro un color de bohú lolo no bestia bestia lolo quien más secular MC Pablo MC Pablo definitivamente over on the raider fool eh ahora Tiguay está teniendo mucha aceptación pero Big O Big O no Big O no no Big O no hay que hablar con él Cajablanca también lo que pasa es que Cajablanca en el momento que estaba el batallón era Cajablanca y Lavoy y el Delivery no lo ayudaron mucho para sobresalir al lado de Big O porque Big O era la vaina del batallón si hasta que Tiguayé tú sabes apretó y cambió y hizo los ajustes que es necesario porque Tiguayé es productor entonces eh de aquí quien más que yo diga Bárbaro y por qué este tipo no tiene mi posición negro HP sin fin lo correcto muy duro decano eh no pero decano decano y sin fin no son no son no son subestimados no son subestimados pero deberían tener o están en en otra en otra esfera y Mr. Raimi tengo mi reserva con él ¿tienes tu reserva? mi banco del reserva para mí Mr. Raimi es duro es muy duro él es durísimo pero hay algo que que no me deja conectar con él todavía full ah no eso se respeta yo creo que contrasta yo creo que el contraste de su imagen con lo que él dice que no debería ser así ok pero pero él es muy duro pero no es o sea siento que está underrated como quiera o sea está infravalorado para lo duro que él es de los cristianos me suena mi espalda ¿infravalorado? yo creo que tú vas a mencionar primero el mismo que yo estoy pensando dilo a ver si la pego Léxico Léxico HT hermano Léxico Léxico HT Loco pero estamos en la misma loco pero ¿qué es? aquí está Dios Léxico Léxico HT ¿qué álbum ese último álbum? ¿o fue un EP o un álbum? ¿fue un EP? fue un álbum no que duro de rap duro que rama duro Léxico es muy rapero pero yo creo que Léxico más que underrated en el no ha estado no ha llegado su su momentum pero yo no no subestimos a nadie porque Tiguayer tiene 39 años y está matando o sea claro o sea yo yo creo que Léxico va a tener su momento ¿quién más que debería tener un spot más bacano? A la vez sabe loco a la vez sabe a la vez sabe debería ser más valorada y lo espiritual que esa tipa y lo metía o sea la búsqueda que ella tiene lo que está haciendo en la cárcel tú sabes creo que debería tener más spot un spotlight bacano el Super Sammy el papá del Dembow pero él sabe rapear el rapea bien el rapea bien yo lo respeto mucho a Sammy él y yo tuvimos una otra diferencia porque Sammy era incómodo sí no él tenía una personalidad complicada es que él era la lofoque al principio sí él tenía una personalidad complicada sí pero Sammy pero yo lo quiero pila Sammy un saludo a Bless en la radio ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? es que hay mucho es una mata aquí tú tú das una patada en el suelo y salen 700 raperos sí 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 otro más ok te voy a hacer otra pregunta de la nueva gente que hay que escuchar de la nueva Derek Music no Derek sí Derek Music yo lo tengo en Skill City lo hago anuncio aquí público aprovechando este spot bacano sí lo tengo conmigo porque ya los de los multiles están encaminados todos son hombres viejos son duros pasan de 20 y pico de años ya entonces Derek es mi nuevo discípulo lo tengo ahí porque como el embarazo me ha absorbido mucho tiempo mi hijo es prioridad ahora mismo y mi esposa claro pero Derek Music doble S Emanuel háblame de los Richardson háblame de los de los tigres ah pero se nos olvidó un order raider que no mencionamos Carlito Código es durísimo se nos pasó un order raider muy importante CH bárbaro el mejor el mejor yo tenía un debate el mejor delivery el mejor delivery del raggritiano la forma de rima de CH no la tiene nadie porque yo tengo flow pero él tiene un delivery asesino un delivery incomparable y los punchline de él tan tan necio tan de aquel lado tan de aquel lado real él es moreno él es gringo manito él parece de Atlanta él y y Richard de los chamaquitos nuevos Carlito Código que también lo quiero pesquir ahorita lo voy a escuchar ese Carlito Código grabé un Dembow con un menor nuevo que se llama Eliezer Cuevas que para mí de los pocos que tienen el jogra de la calle de la música es él y música los panameños Luis Antonio hay que escucharlo hay que escuchar a Pablo Miguel hay que escuchar a la comisión no loco la música cristiana es una mina de oro si las disqueras a mí hay que ponerme de llenar de una disquera a mí una disquera con cuartos de esa dura que quiera que me pongan a mí yo me arriesgo a cogerme un año para desarrollar dos o tres chamaquitos yo te voy a enseñar tú no crees que ahora mismo la música cristiana urbana está en un tope la música urbana cristiana está en un proceso de transición ok eso es lo que tú crees estamos transicionando sí porque cuando yo me quille contigo porque tú dijiste que el Walsh no tiene en batalla eso es mentira tú dices que no te voy a explicar por qué te voy a explicar por qué explícame por qué cuál es la música predilecta de las iglesias cristianas el Walsh ah bueno Alex Surdo me explicó eso sí cuántas veces cuántas veces se canta Walsh en una iglesia el culto el culto Walsh eso es que la promo de boca en boca entonces verdad se está escuchando la canción se la están aprendiendo hasta los niños verdad sí la música urbana cómo empezó aquí en el país para ponerte un radar apagadera de micrófonos y dónde 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 nosotros cantábamos en los altares o en las campañas en las campañas y calle entonces cuándo ha sido competencia cuál es el titamarante de nosotros redimido cuál es el titamarante de ellos Jesús Adrián Jesús Adrián te voy a explicar cuidado cuidado ahí está ahí los líderes los líderes con nosotros pero la realidad es la realidad sí es comparable la carrera de Marcos y la de redimido no cuánto tardo redimido en C lo que le 20 años entendiste trapstorno vamos al nombre de Jesús 14 años porque fue en 2014 que salió el nombre de Jesús 2016 14 años empegó una canción mundial yo siento que ustedes no me entendieron bien en lo que yo dije es que la música es que no nunca ha contrastado la música número uno es el Walsh es el Walsh de la iglesia o lo que le llamamos adoración sí pero lo que yo me referí es al movimiento presente de Walsh no es faltando el respeto pero es un loop musical pero de ellos también porque están haciendo un trabajo está brutal pero yo lo que digo es que el trabajo que ellos están haciendo de alguna forma o por lo menos así se ve de alguna forma bajó un poquito aunque redimido dio una explicación muy buena de eso la tensión se va a fijar para los lados pero no ha dejado de tocar el artista urbano no ha dejado de tocar no yo no he dejado de tocar yo no he dejado mi música no ha dejado tú sabes yo topé yo topé los 300 mil los 300 mil oyentes yo lo topé yo estoy en mi mejor momento yo tengo Viaje Perfecto ¿tú sabes dónde estaba Viaje Perfecto? el monitor latino hot song latin gospel qué sé yo qué yo estaba charteando con una canción mi canción Viaje Perfecto aquí no está sonando pero tiene casi 4 millones de views y tiene un millón de streaming hace 5 meses sí poca promocióncita poquita pero una realidad para Centroamérica si me doy a entender sí sí claro aquí yo estoy vaina pero yo canté tengo el don ahí en Colombia y eso fue un huidero pero cuál es la razón entonces que los artistas urbanos ahora mismo lo que pasa es que estamos en la mata estamos en la mata de la música estamos en la mata de la música cristiana estamos en RD y aquí es muy fácil aquí te ve la gente y la gente te dice ven para una foto para ponerte a brillar te dicen es el lío de aquí aquí son muy es el lío del fanático dominicano que la gente del suramericano sabe sí o sea por ejemplo por eso a mí me gusta el fanático colombiano yo creo que el suramericano en general pero el colombiano en especial porque el colombiano el colombiano te hace sentir estrella respetuoso y es respetuoso respetuoso el dominicano es igualado entonces nosotros tú y yo lo sentimos porque estamos dentro de la industria tú sientes eso porque estamos dentro de la industria pero funky hizo hizo pila y una gira grandísima o sea nosotros seguimos ¿qué pasa? no te dicen de qué ¿por qué no ha venido ese relevo de la música urbana cristiana? porque si a Willy le tocó 20 años a mí me va a tocar 10 pues yo te estoy diciendo que yo estoy cobrando al tercer año de carrera yo estaba cobrando sí no sé si me doy a entender las cosas van allanando el camino se va a ir más fácil si nosotros tuvimos batalla al principio ¿tú crees que lo vamos a tener tan fácil en el transcurso en el éxodo? sí de ninguna manera ¿tú no crees que que se debería legalizar ya normalizar la tiradera cristiana? los beef no la tiradera en canciones cristiana porque ya te voy a explicar algo todo el mundo ha tirado en algún momento todos todo el mundo ha tirado hasta Willy todo el mundo el que era más santo es el papá de todos es el epítome la piedra angular de los problemas de la discordia pero es válido te voy a explicar por qué lo que pasa es que los evangélicos quieren ser más santos que Dios real los cristianos quieren ayudar a Dios y Dios no necesita eso como dice que la gloria es de Dios ¿quién le va a robar la gloria? tú es tu envidia que está hablando dale la gloria a Dios mentira envidioso yo un ser que me puedo morir en cualquier momento y le voy a robar la gloria a algo tan grande tú no sabes lo que es Dios hemos querido en casilla a Dios yo creo que Dios es un Dios fuerte y celoso y fuimos hecho imagen y semejanza de él que alguien sienta celo de su evangelio aunque lo transmita y lo canalice de una forma mala es válido porque cuando tú y yo cometimos errores estábamos dentro de la validez de la gracia y Dios nos limpió no merecíamos eso pero Dios nos agarró o sea yo creo que cada quien tiene derecho a expresarse siempre y cuando no pase lo personal yo creo que porque en el rap la tiradera tiene una parte que tiene que ver con medir el represento en el caso mío yo no le tiraría a una gente que yo no respeto si yo no siento respeto por ti yo no te voy a tirar para qué pero yo he sido apóstol de eso yo lo dije a Kerov yo he sido evangelista de eso mi gente el represento no ofende a Dios porque nosotros fuimos hecho imagen y semejanza si somos reyes sacerdotes y debemos ser expositores de su gloria bro lo que pasa es que es una predicada un evangelio primero caribeño tercer mundista vimos en un país tercer mundista sub 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 desarrollado con pila de complejo y pila de cábula de que para ser cristiano hay que ser un pariguayo eso es mentira y que hay que verse así y hay que hablar así y esto no se puede exacto eso es mentira porque lo que más se practica aquí es la falsa humildad y la hipocresía y el pan de cada día de este medio si real yo prefiero que tú me digas tu tu exposición honesta o sea si yo lo dije en una canción algo que a ti no te gustó tú me lo puedes tú me puedes contradecir siempre y cuando no pase lo personal porque yo he visto que han habido los roces personal que notan y frases mencionar familiares nunca eso no está mencionar cosas delicadas eso no está pero yo respeto cada quien pero para mí eso no está me acordé de verdad no me refería a ese post no me refería a eso pero me acordé de eso ahora si se hace legítima esta pregunta se le dice a Natán también pero si se hace legítima la tiradera cuál es el primero que tú le tiras tú dices vamos a caquear yo tengo yo tengo un par de gente en la mirada no tengo que negar que a mí me gustaría a mí me gustaría medirme con par pero de ahí de donde te digo nos respetamos vamos a medir si fuera así fuera bacanísimo porque creo que en el cristianismo pero yo yo como tengo mucho en esto en el que me critican que me dicen yo siempre he sido objetivo de objetivo militar de alguno tigre yo tú guayas una piedra tanto hasta que se lisa o sea yo estoy chilling o sea esto que yo veo aquí esto para mí yo me río y yo cojo batón pero yo sí vengo yo voy a decir cosas que quiero decir tenemos mucho que nos escuchamos un freestyler del Bo vienen ahí con video con video yo no lo hacía con video ahora yo lo vengo para que yo quiero decir muchas cosas ay mi madre serias ay mi madre facts voy a decir muchos facts muchos facts se va a oír un poco distinto a lo que es los esquilabaina pero voy a decir muchos facts porque yo creo que necesitamos escuchar cosas la otra versión porque es lo que te digo hay mucha gente diciendo muchas cosas pero hay que la otra mientras el lado esté pasivo el lado al que se le está cuestionando siempre va a haber una sola versión y acuérdate que la única verdad es Jesucristo eso fue lo que me hizo entender bien la cosa cuando yo vi una versión y después vi la otra y dije no esta versión es mentira yo soy testigo de que los tigres han sido super bacanos y que y que y que discúlpenme financian mucho financian 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 lo que sea le meten cuarto a la obra de Dios sí y hay iglesias que se mueven con eso y aquí en este país y ministerio y ministerio urbano también tú sabes que pueden hacer mis hijos a mí me han puesto mi cuarto que Willy engaña a mí no me han engañado yo estoy bien yo estoy bien mi hijo va a nacer en ginecología y obstetricia ya tú sabes yo nací en maternidad yo nací en la alta grasa ya tú sabes dónde va a nacer mi hijo ya tú sabes mi hijo tiene todo mi hijo tiene su su primero Jordan ya ya tiene Jordan a mí no me han engañado menos de nuevo mentira Bucky yo me he buscado pila Bucky te voy a hacer esta pregunta sí si tú piensas en un rapero de éxito que ha representado bien el evangelio que ha aportado a la industria de la música en general y que ha ayudado a mucha gente ¿en quién tú piensas? en Willy en Willy tú piensas ¿en quién más tú puedes pensar? en Funky en mi papá en Ale en Manny en Natán en el profeta en el profeta en señor Pérez claro claro señor Pérez me ha ayudado me ha ayudado en mi momento ¿qué ha ayudado Jevi? yo yo he ayudado a mucha gente sí hay pal hay pal y si tú piensas en un rapero chismoso ¿en quién tú piensas? esto es picante pero no es picante suscriba a este canal manténgase activo este contenido underbug en la casa atentos ahí están sus redes sociales puede si todavía no lo sigue sígalo Spotify en todos lados es un privilegio tener a uno de los mejores raperos latinos en esta cabina oye abusador bendiciones bendiciones papá lo hizo qué duro ¡aah! jajajaja 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 jajajaja